Muy bien, la gente, la sociedad, lo pedía sobremanera esto, ¿no? Digo, estamos hablando de que son más de mil metros de... Mil cuatrocientos metros, aproximadamente. Mil cuatrocientos metros, aproximadamente, de iluminación que vamos a tener. Llegan hasta casi la cartelería. Sí, sí, el primer cartel, de norte a sur, ahí es el límite. Bien. Que es uno de hormigón y después de otro de... Hasta el límite de San Carlos Norte va a estar iluminado. Sí. Así que, bueno, esperemos que la gente de San Carlos Centro lo junte y sería una muy buena obra. Seguro, tener iluminado toda la unión de San Carlos Norte sería fantástico. Yo tuve la suerte de viajar a... Bueno, vos lo vas acá en la autovía, que están en el medio, que si vamos por el tema de accidentes... Sí, sí. Me parece que es peor, porque no tenés salida, porque vos tenés el cordón, más las luces. Sí. Las columnas. O sea, si vamos por accidentes, hay un montón de excusas y eso. No sé, a ver... O sea, no harías nada de última, porque vos fijate, yo tuve la suerte de viajar de noche a San Luis, con neblina. Está todo iluminado. Y está todo iluminado, son 186 kilómetros. Todo iluminado. Y está todo iluminado, y con niebla, y es lindo, vos viajas mejor, o sea, es bueno. Seguro. Bueno, entonces, fecha tentativa de inauguración. No, no, eso no te puedo decir, porque no, sinceramente, no te puedo decir, pero calculo que para el año que viene, enero, febrero, marzo, tiene que estar. Estará terminado. Si está antes, es mejor, pero no vamos a tirar fechas por la duda. Está bien. Carlos, muchas gracias por la amabilidad de acercarse, ¿eh? No, gracias a vos, Freddy, y era una obra que la gente, viste como había hablado, que se habían puesto los palitos, que se sacaron, que se pusieron, y bueno, son mediciones que se iban haciendo para ver si estaban realmente todas las columnas. Se volvieron a sacar, porque hubo gente que los iba tumbando, porque se veían las huellas del auto, que le iban tumbando, pero para hacer daño, o qué sé yo. Ah, le rompían las marcaciones. No, no es que la rompían, las tumbaban, porque en unos palitos, en unos palitos, nada, se sabe que es para hacer daño, pero bueno, son cosas que es así, la vida, tal que hace daño, el que hace el bien, así que, pero bueno, ya está, esto es una obra que ya está encaminada, y la vez pasada que nos entregaron el móvil, que vos me decías, pero no sabías, sí, lo que pasa es que yo no le puedo decir, sí, yo ya mandé la nota en junio, para que la gente después diga, ¿cuándo llega? Y cuándo llega, y cuándo llega, y no es así, entonces, cuando llegó, ahí se dijo, y ahora nos tienen que llegar las patentes, porque está guardado el auto en el garaje de la comisaría, y bueno, cuando lleguen las patentes, te vamos a llamar, para que vos lo firmes, lo veas bien, y ya va a estar en la calle. Sí, pero es una gran noticia, y aparte había gestionado usted hace poco otro móvil. Claro, en junio, en junio lo hemos gestionado. Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos, Freddy, y bueno, esperemos que la gente, la obra que se está haciendo, de San Carlos Norte hacia el centro, lo sepa aprovechar, y sepa que lo va a disfrutar, porque después más adelante también le vamos a hacer la bicicenda, que es otro que lleva también su platita, digamos, pero que se va a hacer para que toda la gente, yo creo que después la gente va a ir y venir caminando en verano, de noche, bien. Así que, bueno, es una cosa más que, como ya para la gente, se me hace que es esto, así que, tratamos de hacer lo mejor posible, y que la gente lo tome bien, y que le guste. Vamos a ver ahora cuando inauguremos, si rompemos una botella de champán en una primera columna, o qué, en la chara, así, o con los barcos. No, no, con los barcos si haces eso. Ah, y el trato de romper, bueno, en la columna. No, el trato de romper, ya que lo pongan o rompan nada. Bueno, gracias a vos. Bueno, gracias a vos. No, no, no.